Muy buenas a todos y vamos a volar un nuevo juego de Andro llamado Demon Blade Tarnesfall y lo primero que vamos a hacer es elegir el servidor, vamos a elegir el 17 que diga que es el último y damos a comenzar Vemos que está cargando aquí abajo, por el momento carga bastante bien Vale, ahí tenemos que los valientes, como está en castellano Visto tu ayuda, hay muchos problemas en la célula de valor, muchos han sido atacados Vale, se ayuda de Aston, ha sido debilitado, la religión inmortal, puede realizar muy bien este movimiento Bien, vamos a echar un vistazo de cerca Vale, vamos a ir a la primera Dungeon, jugador aleatorio Vale, supongo que será para que nos ayude Vemos a el personaje y ahí lo movemos para atacar Vale, vamos a luchar Vemos aquí nuestro personaje, como pega y nos da una espadita Vale Uy, un buitre, el suelo se alimenta de los muertos, así que Ahí es ese cóndor enloquecido, casi tomó un trozo de mí Hay que derrotarlo, vale, vamos a pegarlo aquí al buitre este Vamos a luchar Y se lo carga sin problemas Vale, vemos que tenemos ahí un cofre Nos cuesta hacer los quemas en nuestra ocasión abrirlo Vale, y nos da un anillo Lo marcha por otro, jabalí temible Vamos a luchar Este ya es un poquito más grande, vemos que necesita dos golpes para matarlo Y nos da aquí una armadura, vale Entonces aprendiste a luchar así, parece que solo pasaste el primer calabozo Hay que salir de aquí, vale Marcamos el círculo azul para salir Vale, vamos para atrás y vamos a ir al inventario Vale, vemos aquí que tenemos dos espadas Vemos aquí el daño que hacen, 28 y 15 Clickeamos y damos a equipar Ahí lo tenemos equipado, le damos a búsqueda Toma estas 50 gemas, como regalo, vale Reclamamos las 50 gemas y seleccionamos un avatar cualquiera Y introducimos aquí nuestro nombre de personaje También podemos poner un aleatorio y damos a aceptar, vale Ahí lo ha cogido sin problemas Vemos también que tenemos aquí un cofre para reclamar Abrimos, reclamamos, es el login diario Y nos dan pues otra armadura Vale, cerramos, cerramos Vamos a ver, tenemos, vale, esto es para la primera recarga Y aquí tenemos, vale, en 24 horas podemos reclamar una armadura épica verde Tenemos un cofrecito, por si queremos empezar con Facebook y con QA Plus Vale, tareas Esta no la tenemos hecha, tareas de crecimiento Vale, no comento nada No sé por qué me indican ya flexibilidad, si no la tenemos completada Vamos a ir a mochila, aquí vemos las armas Vale, vamos a ver, qué más tenemos por aquí No sé, vale, si está equipado o no Sí, correcto Si lo tenemos en ese color, está equipado ya, vale En amarillo está equipado Vemos que tenemos este equipado Y este es mejor, 22 de defensa Pues equipamos este Vamos a ver, este no está equipado Trimel es demasiado bajo Vale, ataque 6, 7, ah, vale Vemos ahí arriba, nivel 10 Y vale Esto equipamos de nivel 2 Vale, si quieres llegamos al nivel 2 Vale Volvemos a estado Venga, bueno, ahí ya vemos todo lo que tenemos equipado Habilidad 6 bokeh a nivel 13 Formación al 10 Y destreza al 16 Vale, venimos entonces a búsqueda Y continuamos con las dungleon Venimos aquí a la nueva dungleon Vamos a ver Jugador aleatorio Venga, más 5 Este más 5, más 7 Vemos el de nivel 3 Vale, en primer lugar Puedes obtener el cristal rojo Bono de ataque y azul Bono de defensa En el mapa Solo funciona en el mapa Vale Ahí vamos con nuestro personaje Defensa más 20 Y vamos a atacar Vamos a luchar Vemos ahí Vale, sin problemas Ahí, curamos Un más 50 Siguiente Vamos a luchar contra la agartija Esta Y se lo ha cargado Sin problemas también Vale Tenemos aquí Un hombre lobo Fuera Vale Nos da ahí Unos botitas Tenemos curación Cogemos Y nos queda El cocodrilo De nivel 2 Vale El boss ya Bueno, nos viene el elite Claro, tenemos fuera Y nos da ahí un casco Vale Nos piramos aquí Vale Subimos ahora sí A nivel 2 La miramos en viración de amistad Y podemos tirar al siguiente Reintentar O atrás Vamos a tirar al siguiente Ya mismo Bueno Primero parece que tenemos aquí Lotería Tenemos un intento gratis Nos marcan aquí Vamos a ver que nos da Un poquillo de economía Ahora ya sí Otra vez tendríamos que pagar Vamos a ver Más Tenemos aquí Eventos Lotería Local Cancement Durante el evento Durante las ideas Y toda la mejora Aquí incrementa un 5% Y lotería Ya le hemos Bueno Nos dice que tenemos Otro más gratis Aquí nos indica Vale Andele ser in Portal Vale Ya nos costaría 100 Ya Vale Compartir No vamos a compartir Con Facebook Vale Mochila Podemos ver que Tenemos aquí Ahora debería haber Nuevas piezas Vemos aquí De nivel 1 Y este nos da 95 Así que vamos a Estarlo Este está bien Esto sigue bien Por el momento Si sigue de nivel 10 Nivel 2 Ya estamos a nivel 2 Esto se puede equipar Un poquito más de defensa Un poco más da Pero es algo Vale Tenemos pantalones Estos Y este también Ah mira Tenemos aquí Para poner ya todo Directamente Y nada Vamos a seguir con la búsqueda Venimos a la próxima Dongeo Este dongeo Nos pone ahí Vamos a ser aliado Nivel 4 Este es el mastal Lo marcamos Vale Y vas a aprender A tomar ventaja De tu entorno Habéis visto Algunos cristales de agua Vale Ellos aumentan Tu defensa Los cristales de fuego Aumentan también De forma De atacar Ahora voy a combatir Algunos monstruos Si, si, si Venga Vale Vamos a luchar Vale No se que me indican aquí Vale Batalla rápida Los miembros de estrella También pueden usar La batalla rápida Tenemos 5 intentos gratis Si lo puedo usar Para completarla En el instante Solo son 5 veces Pues Bueno Podemos hacer las 5 primeras Activamos Se realiza el pedido Vamos a ver Esto Luchamos Ah vale Mira Simplemente Es cuando le damos Vamos a atacar No se como Como le pega Vale Es la única diferencia Defensa Vamos a recordarme O sea Tu puedes sentir El chip del carajo Sin embargo Contra algo Si aparece Ahí como le curge Vale Y nos dan buenas Dictas Vale Seguimos Vamos a ver El equipamiento Que nos han dado Enviamos Invitación Y le damos A siguiente Venga Vamos a ver Que aliado Metemos esta vez 5 o 6 Aunque este En nivel 4 Vamos a meter Esto de aquí Tu ponte Está impresionante Pero solo el potencial No es suficiente Vale Y te has entrenado más Piensa lo fuerte Que podría ser Que en ese asto Del que sigues hablando De la energía inmortal De las tierras benditas Así ya Tiramos pa'lante Y vamos a proseguir Bueno Vemos que aquí tenemos Un portal Z Vale La puerta magia Poderluise Con la llave magia La llave magia Supongo que estar aquí Vale Lo vemos Que es del mismo color Y seguimos Vamos aquí a luchar Fuera victoria Sube por aquí Vamos a atacar por aquí Fuera Victoria Vale Ahí nos han abierto El portal Y venimos a por esto De aquí abajo Victoria también Seguimos Ataca más 30 Chip más tal Vamos a luchar Todo lo vemos Se los carga muy fácilmente Tenemos aún todavía Bastante de días 164 187 Vale Tienes que jugar primero La poción Si no podemos ir A luchar contra él Ahí lo tenemos Ahora sí Ahí vemos al élite Este Llegamos a vida Bueno Con tres golpes Ya está Completada también Sin problemas Cerramos Y nos pillamos Vamos esto Tanto Llegamos a imitación Y atrás Vemos a mochila Estado Misiones Vale Lotería Espera En búsqueda Tenemos aquí tarea Esta no podemos Comerita calabozo 1-5 Vale Solamente el que tenemos aquí Desbloquear Nivel 10 25 Vale No momento nada Aquí puede seguir el mismo Compartir Y lo que sería Podemos irnos Por ejemplo A la mochila Vamos a ver Ser mejor así De nivel 2 Equipamos Oh miramos Este ya tiene 105 112 Equipamos esto Vale Esta arma de 30 Esta Esta es de nivel 10 Todavía Pero Mientras Por ejemplo Vale Estamos todavía Nivel 4 Este se lo podemos Equipar Un poquito más De ataque Defensa Nivel 4 Podemos ponerle Estas Estas de aquí También Y Esta arma de aquí Y venta rápida Todo azul Todo amarillo Nada Vamos a esperar Que tenemos ahí No vaya a ser Que se venda El anillo Este que tenemos De nivel 10 Sin querer Y continuamos En búsqueda Esa es 1-5 Después de esto Ya completaremos La misión Vale Vamos a ver Uno cualquiera Bien hecho Ahora déjame decirte Más sobre El legado De Aston Vale Vamos a pasarlo Tampoco se tenga Una Decidencia Jugar a esto Y vamos a seguir A ver si se lo Carpalla de un golpe Vamos fuera Y Aquí tenemos Un cofrecito Pero Se abre aquí Así que primero Tenemos que acabar Con este Ahí lo abrimos Se ha pirado ya Y vamos a echar Contra este de aquí Victoria Ataque a los 40 Así que ahora Deberían de cargarse Los ya De un golpe Eso es Vale Vamos a ir a pocioncita Se cura un poco Abrir 20 gemas Abrir 2500 Vamos a abrirlo Gracias Vamos a abrir la armadura Vamos a echar Contra este de aquí Victoria Un anillito Pensa Curamos Y vamos Contra este Hombre lobo Va Como vemos Muere de dos golpes Compensa Machete No se que Eso tiene buena pinta Hay todo lo obtenido Veamos la imitación De amistad Y ahora si que Regresamos Deberíamos de tenerle La misión Completada A ver Si la busca Ahí tenemos tarea Ahí podemos reclamar Equipar Equipar Ese del equipo Dos veces Vale Simplemente vamos a ir a la mochila Y vamos a ver Con lo que nos han dado A ver 18 18 Vamos a ir De nivel 2 De nivel 6 Pero nos da lo mismo Moneras más 20% Vale Vamos Un nivel es demasiado bajo Vale Todavía estamos a nivel 5 Este sigue ahí 112 En teoría este es mejor No ha sido Vale Nada Por el momento Vamos a centrarnos en eso Veamos que Ya nos lo ponen por hombre Cuál es mejor Cuál es peor Supuestamente Y bueno Vamos a ver Nivel 3 Este todavía no Ah si Nivel 5 Este sí que podemos ya La gallita nueva 45 de ataque Vamos Y vamos a ver 22 Este en teoría Debe ser mejor Bueno Este es de 29 ya Principalmente Vamos aquí Anillos de nivel 4 23 de defensa Y el de nivel 10 Que todavía no podemos usar Este está Este tenemos Este aquí 25 Y este ya tenemos Equipado el bueno Vale Tenemos otra vez a estado Nos faltaría aquí Nos ha pillado aquí Deslocar nivel 8 Vale Este ya ya lo hemos equipado Vamos a ver Busca Ah vale Ya nos sale aquí Reclamamos Vale Mata al jefe rey Cervero En una selva del valor Vale No sé dónde está el jefe rey Supongo que será el último Del primer mapa Así que toca tirar Todo para adelante Eh No sé qué me ha indicado aquí Mochila A ver Busca Vale Tu mochila está llena Por favor Limpia algunos Ah vale Vamos a la mochila Por ejemplo Y Vamos a afinar Desbloqueado a nivel 23 Vale Y por ejemplo Si le damos a este de aquí abajo Refundir Desbloqueado a nivel 35 Todavía peor Lo único que podemos hacer con esto Pues es venderlo Vamos a ver Venta rápida Todo azul Vemos que Los azules son los más bajos Vale Todo azul Cerramos Y el anillo Si es ahí Que era lo que me interesa Pero no me has vendido de todos Vamos aquí en todos A ver Venta rápida Todo azul Ah ya sí que deberías de quitarlos Bueno Te he dado los que le he dado la gana Y aquí sigo viendo algunos azules Ah vale Es que los tenemos equipados Con lo cual Nada Pero eso sí Nos lo equipa a mejorar Por ejemplo Y vamos aquí a mejorar Nos costaría 75 Por el momento no vamos a mejorarlo Vamos a esperar Lo único que podríamos mejorar Pues es esto El arma Vamos a mejorar Eso sí Para que haga más daño Y podemos ponerlo ahí al tope Eh No tienes quemas suficientes Es comprar más Cancelamos 4.620 Nos cuesta La mejor Ya nos hemos quedado pobres Vale Por lo menos ya pegamos Un poquito más Así que nos venimos así Ahora sí A búsqueda Por aquí Y Vamos allá Seleccionamos aquí al aliado Nivel 4 Bien Esto ya mismo Y después En la selva de valor Una vez que las pases Estarás listo para hacer Malabares para el legado de Asta Vale Con lo cual Tenemos que pasar Hemos pasado 5 Nos quedan otras 5 más Venga Vamos a dichar Ahora tenemos ya 2-36 de vida Y tenemos aquí El portal 7 Este de aquí arriba Para matar a este A ver Eso es carga fácil Ya empieza a pegar Podemos coger Las armas Que nos aumentan De ataque Entonces se los carga Ya sin problemas Vamos a dar un arma nuevo Abrimos gratis Y seguimos Victoria Pensa más 30 Hasta aquí También Con la pelicita Vamos a dar el lucha este Lucha el nivel 6 Que en este caso se evite Igualmente El lucha bastante Fluxo Se ha cargado de un golpe Perfecto No sé qué es eso Vamos a verlo ahora Vale Tendrás más puntos Vale Llegamos Vente Quiero ver Qué es eso Vamos a ver Mochila No sé dónde me lo han dado Ahí lo tenemos Totten de cristal Vale Es de nivel 10 Y vemos que nos aumenta Un montón la vida Este ya es un Más interesante Como estamos viendo Debe de ser el más avanzado Tiene pinta Vemos que está ahí Amarillo medio tal Esto es otra cosa Ya de inicio de energía Defensa mágica Bit más No me tal Correcto Esto ya es otra cosa Pero lo dicho Tenemos que subir al 10 Estamos al 6 Vale Pues nada Seguimos en búsqueda Nos venimos a por la siguiente Venga Vamos a por la 7 Aliado Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Pues coge cualquiera Y vamos allá Podemos también usar aquí Activamos Y ve Hacemos el porta De detectoria Seguimos refugiendo Tenemos aquí un cofre Hacemos catis Vale La armadura parece bastante decente Titas Una gara de lobo violeta Interesante también Ahí tenemos a élite Era no élite Venga Igualmente Dos espazos Están fuera Y nos dan las botas más Vale Seguimos Llevamos invitación Y vamos a la siguiente No hay muchos excluentes Vamos aquí para Vamos a aceptar Vale Aquí a la armadura Y vemos que estás mejor De nivel 7 Que ya estamos Vale Vale Vamos Pero me dice que venga a vender Que seleccione este de aquí Y vender Vale Bueno ahora mismo tampoco me interesa mucho Tal Nivel 10 Bueno es en teoría Y debería de ser mejor Pues bueno Vamos a ver El arma 69 Se mantiene bien 38 Eso está bien 23 Vale Entonces vamos al 10 Nada Y aquí sí que tenemos por ejemplo Estas botas El nivel es demasiado bajo Vale Ah nivel 8 Todavía no falta un nivel Vale 25 Y vamos a ver Estos 4 Nivel 6 Esto sería que sirve Vamos a llevar aquí esto Vamos Y seguimos aquí Vamos a la búsqueda Vamos a la Dungeo número 8 De este mapita Venga Venga Primer aliado Que tenemos por aquí Bueno Olvídalo Puedo ocuparme yo mismo De estas pruebas Venga Vamos a usar aquí Activamos Y vamos a luchar 344 Ahí ya tiene No hay fallo ninguno Máximo HP Vamos por aquí Ahí vemos un cofrecito Y tenemos que matar Esto de aquí Para poder abrirlo Ataque más 50 Eso ya es bueno Si no lo he pillado Es todavía más rápido Ahí se ha abierto Abrimos gratis Melo de no sé qué Esto ya Está prácticamente Completado Como vemos Los Dungeos Hacen bastante rápido Al menos Poniéndole esto Igual Seguramente Más adelante Cuando tengamos Que dar Tengamos un montón De vida Y los otros Boss también Y demás A los Dungeos Durán bastante Que nos da Un armador interesante Y salimos Cerramos En el fin de nivel Y vamos a meter Hasta el nivel 8 Se desbloqueó El sistema De PVP No vamos a ir Por el momento No somos tan suicidas Al menos hasta que Subamos al nivel 10 Que ya nos dan Esas dos piezas Importantes Vale Tenemos aquí La siguiente Y vamos a ir A luchar Bueno Vamos a poner Esto de aquí También Activamos Y que se los vaya Cargando Cita Tu Gratis Esta es una movida rara Y podemos ir Por aquí abajo Para coger Estas gemitas Que nos dan Más MP Más ataque Más defensa Más ataque Victoria Nos curamos Eso es Sacamos Victoria Armadura Curamos Ya solamente Se nos caen Estos dos Eso sí Vemos que ahora Nos van quitando Ya más vida Comparado con las otras Pero bueno Ahí vamos Contra el boss Vale Rey Duende Pero ya lo tenemos Buena recompensa El jugulamento Roto Este arma También tiene Una pinta Bastante importante Tiene muy buena pinta Vamos Vemos que es un equipamiento Decentillo Parece por lo menos La mochila está llena Vale Para atrás Entonces Venimos a Mochila Y vamos a ver Que nos anda por aquí Vemos nivel 8 Estamos ahora Estamos al 9 Así que Esto ya para adentro Vamos Nivel 9 Esto ya es otra cosa Vemos aquí 206 Me dicen que creo Que es mejor Crest Lo dudo bastante Pero bueno Venga Equipamos Siguiente Ahora ya sí Vemos que tenemos Aquí un arma También Es otra cosa Equipamos Tu nivel es demasiado Ah vale Al nivel 10 También Vale Vamos a ver A qué esperar Esto sí Al nivel 9 Equipamos Un poquito más Venga 23 Al 10 Vamos a ver Anillos del 63 A ver Vamos a ver Este es al 20 Tenemos aquí uno del 23 De nivel 8 Vamos Tenemos aquí Tenemos aquí Nivel 10 Vamos a ver 7 Vamos a ver Estos son mejores En teoría Y 76 De vida O 34 De defensa A ver Este por ejemplo 23 de ataque Teoría este es el mejor Vamos aquí para estos Vale Nivel 8 Y ya Y ahora toca vender Vale No Venta rápida Todo azul Estamos No sé si se vendería o no Mucho Sigo viendo aquí Todo esto Vale Parece que sí Vamos a la búsqueda Y vamos a ir a atacar Espérate No sé por qué El cofecito Este va a ver Ah vale Este es el tal Venga Venga Vamos a por el boss Entonces Venga Vamos a Tu mochilo Está tal A ver A ver A ver Vamos a vender Ese no Vemos que este no Que también es del 10 Así que es del 7 Del 7 7 7 Todo lo que tengamos Equipado del 7 Todo fuera O sea Todo va abajo del 9 No equipado A vender Tú no Tú eres del 10 Tú eres del 6 Venga Pásate por abajo Vamos a ver Pieza importante Por aquí abajo Este es el 10 Vale Al principio se queda así 6 Total Vamos a ver Por si acaso le dimos Alguno que no debíamos Pero está bien Vale Vendemos Receptamos Ahora tenemos Un poquillo de economía Con lo cual Por ejemplo El arma esta Me viene el 10 Vamos a poner aquí Vamos a darle aquí A refinar No Refinar no Mejorar Vamos a mejorarla Vamos a ver Me está haciendo aquí Más daño Y ya nos hemos quedado Sin nada Luego tenemos esta opción Perfecto Y ya está Ya ha llegado Vale Lo hemos dejado aquí Hace 162 Atac Que no está nada mal Vale Entonces venimos A la búsqueda Lo que pasa es Tenemos que subir al 10 Estamos todavía en 9 Seleccionamos aquí Al aliado Y marcamos aquí Para que Vaya gratis Es el último que tenemos También Venga A luchar Vamos a ver Victoria Espirito Tenemos ahí poción Tal tal Vamos a empezar A matar con los alquivajes Tenemos que dar más ataque Una rodadora importante Nos juramos Eso es Toda la vida Perfecto Y esto se abre Aquí Vemos que tenemos que ir Por el cete Lobo Sigue Ábreme aquí Vente Para esto Abrimos No tienes gemas Venga Ábreme Gratis Colmillo De no se lo que Vamos a matar Esto hombre lo Vamos a ir por la izquierda Oh Unas botas Interesantes Nos ha dado Bien Más ataque Todavía Y vamos a Por el 2 Este El cerebero Un 177 Vale Aquí va igualmente Tres espadazos Ya está fuera Y nos da otra vez Un tótem de cristal Ya teníamos uno de estos Podía haber dado otro distinto Pero bueno Subimos a nivel 10 Perfecto Veamos Emigración de amistad Alianza a nivel 10 Se desbloque el sistema De formación Vale Siguiente El bosque Fantástico Vale Nos cuenta ahí un poquito La historia Vemos que tenemos aquí Para reclamar Por nivel 50 gemitas más Y por fase Oh Esto ya es otra cosa Mira tú Ahora ya si podemos Mejorar el equipamiento Vale Cerramos Cerramos Tarea Tenemos aquí Está completada Y lotería una veces La hemos hecho antes Así que Bueno La podemos hacer más Vamos a ver Hemos desbloqueado aquí Formación Vale Quieres entrenar Eso es genial Mejorar a sí mismo Mejorar a sí mismo Es la mejor manera De hortar a los enemigos Fuertes Vale Tenso Me descargamos Vale Siguiente Y guardamos Siguiente 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 Vale Vamos a hacerlo normal Vale 10 Nada Sí Guardamos Ya mejorando Los atributos de formación Son mejores que los cancelamos Más 7 Y más 7 Pues sí Guardamos Vale Este ya no Luego sería ya con intenso Para que nos diera metal Vemos que ahora le cuesta No vamos a gastar todo el dinero que tenemos Vale Vale Nada No vamos a hacer más Por el momento Lo que sí que vamos a hacer Va a ser Venir a la mochila Y vamos aquí para Lo así 106 O el nuevo Este es todavía mejor Vale Pues nada Quitamos Y este también Vamos aquí a A mejorar Lo que diga Al final todavía nada Nada Lo mejoramos aquí 95% Venga Todo para adelante Tengo bastante economía Debería dar a ponerlo bastante alto Cancelamos Y me cuesta 59 Que voy a más Bueno 1004 de vida Nos da Vale Cerramos Vamos Aquí pago bien Siguiente El armita está nueva Expamos 183 Refinarlo Vamos a darle aquí a mejorar 24300 No sé si me da la economía Falla el fortalecimiento Y nos da ahora la economía Y pero sí que podemos usar Uno de estos Perfecto Ya no nos da para más Tampoco Pero bueno 192 ataque 43 43 Esto nada Y Este es el que quería equipar Ahora Vamos 63 Más ataque 47 Esto tampoco tiene Nada de mala pinta 10 Vale 33 Equipamos Este ya está Y vale Ahora sí que vamos a Probar el pvp Vale Me gustó verte el uno Está preocupada de que Algo había sucedido Vale Top 20 Historial Algo no Vale Reaccionamos al rival Nivel 17 Vale Tenemos aquí Un ranking 89 Es de nivel 8 Podemos jugar contra este Vale Vamos a darle pvp Veamos ahí Subida Veamos a nuestra 1436 Vale Ahí nos lo hemos Andado Perfecto Un nivel 9 Todos los que sean Inferiores al 10 Deberíamos de comernos Como nos diera la gana Vale Y ya nos ponemos En el ranking 79 No Ranking 69 No Si es el tal Vale Ahí lo tenemos El nuestro Ranking 79 Desafío restante Es 8 He compensado 400 Vale Vamos a ver si nos aparece Por aquí Algún otro Vale Este aquí Tenemos otro Avanzamos aquí 5 posiciones Vale Estamos aquí Para volver Eso es Y más bajos Del 10 Pues ya no nos queda Vemos que el que está Aquí de primeras Es nivel 13 12 Vamos a jugar Contra el 12 1059 de vida Fuuu Me agarrea bastante Joder Casi me Tampado Y ya me ha tampado Tiene una habilidad Ahí un poco tal Contra ese No hemos podido Vamos a ver El 13 Este Vamos a ir 159 312 Vale Ahora estamos en Cold Dawn Por como es Palma Así que nada Ya habíamos Un poco por encima Y ahora lo voy Dejando ya por aquí Nos vemos Chavales